Muchacho mototaxista también, Elvis Durán, que murió producto de una guaya de esta asesina de los fascistas. Yo lo dije, y como lo hicimos con el trabajador que en Barquisimeto estaba levantando una guarimba y lo mataron desde un edificio. Un francotirador, como lo dije, lo cumplimos, en este caso vamos a cumplir. Yo dije, vamos a atrapar a los asesinos de este motorizado, Elvis Durán, y los atrapamos. Están convictos, confesos y tras la reja ya. Igualmente...